Oh my God, el tren, ey, el clayo, miki club, la casa, Gómez, Bobby, Jameson, Juan Lero, Gómez, Gileo, Gómez, la model y Jabón, Fuego. Quiero gastarle un millón contigo, Cucú. Cómo lo gastaba mi chagel. Dime si te vas conmigo, Cucú. De cara pa' la quile. Todo está lindamente, suavemente, ricamente. Y será más grande que normalmente. Dulcemente, dale 20. Y vengamos, vengamos y descolchamos. Vengamos y más de tres pa' los chamos. Vengamos, que pa' la quile es más caro. Vengamos, no la deseo que lo vamos. Dale, Cucú, vente conmigo. Ya, ya. Solo donde no hay castigo. Ya, ya. Yo quiero, yo te castigo. Ya, ya. Soy tu secreto prohibido. Por eso, Cucú, dale, vente. Quiero matarte lindamente. Quiero matarte ricamente. Te nomás mente sin informamela. Y ven, vengamos, vengamos y descolchamos. Ven, vengamos y más de tres pa' los chamos. Ven, vengamos, que pa' la quile es más caro. Ven, vengamos, no la deseo que más vano. Hablo un millón contigo, Cucú. Como lo gastaba mucha' gente. No me existe acá conmigo, Cucú. De cara pa' la quile. No está lentamente. Suavemente, netamente. Será más detente, no es mal mente. No se mente. Dale, vente. Camajera, que más es. Que tú viste, Bobby. Tugo, tú tranquila, que yo pago. Tú tranquila. Tú me conoce, yo soy un demente. Tequila. Primero nos pasamo' de trajo. Y luego huyno' correctamente. Este chiquitico es tu empato. Así que no me hagas ni el problema. Soy en el orden y aquí se fue en el Riva. Llegó hace años, no pega un tema en el juego. Y ven vamos, vamos y escuchamos. Ven vamos, y más de tres palos, chavo. Ven vamos, que es para aquí la es más calo. Ven vamos, a hablar de eso que no vamos. Cololeo no se baila en fulla. Cololeo se baila en convencer. Ponerse como ya tú sabes, que tú sabes como hay que ponerse. Y ven vamos, vamos y escuchamos. Ven vamos, y más de tres palos, chavo. Ven vamos, que es para aquí la es más calo. Ven vamos, a hablar de eso que no vamos. Dice Rafael Lekutu, que camina adelante que yo te sigo. Dime si te vas conmigo, pa' casino deportivo. Por eso te quite lo malo, con toda la velocidad. Hala' ando con el papelції ritmo, tú sabes. Dime si eres Gómez. Siento papadija de Nini. Vivo Meco. Vivo Meco. Este es Cuchito, Je. Fenix. 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 Fenix.